¿Qué hacemos de esta noche? Pues que sea calentita, que sea emocionante. ¿Y eso de calentita? Bueno, pues porque está difícil la cosa, porque hay muy buenos nominados y muy buenas nominadas. ¿Algún favorito? Es difícil mojarse, eh. A ver, a mí me gustó mucho el trabajo de Hobbit en antidisturbios. Me parece flipante lo que hizo, pero es que el de todos está muy bien. Ese podría ser. No lo mojamos mucho. No puedo, no puedo, porque es que están muy bien todos. Por eso están nominados, más que nada. Exactamente. O sea, que eso sí. ¿Y qué tal llevas el tema de las series? ¿Estás puesto al día? Sí, más o menos. O sea, podemos jugar a un juego y nos vas a fallar. Y nos voy a fallar, seguramente. Venga, el juego consiste en, yo te digo, tres palabras o tres grupos de palabras y tú las tienes que relacionar para decirme qué serie es. Vale, venga, vale. Sí, yo te digo, Corea. ¡Qué fuerte, por favor! No, ¿en serio? ¿en serio? Corea, juegos infantiles y muertes. Los he adivinado a la primera y ya. Madre mía, esto empieza bien, eh. Y ahora, venga, sexo, psicología y educación. ¡Ostras! Esta puede ser o euforia o... ¡Ay, cómo se llama! Esta es la que tengo. Tengo además un amigo ahí. Me cago en la leche. Vamos, vamos, vamos. Mal, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sé cuál es, sé cuál es, sé cuál es. No me sale el nombre, no me sale el nombre. Sí, pasamos. Dímela, adivinela, porfa. Era sex education. Sex education, esa es. Ahora, escuela, música y México. Escuela, música y México. Eh... ¿La serie de Gael García Bernal? ¿No? Hasta luego. Vamos a pasar a las siguientes, esto va mal, venga. Era rebelde. Ah, de verdad. Vamos mal, pero la han sacado hace nada, otra vez. Pensaba en otra, de esta, de una que es músico. Pues no, no, no era. Venga, pero esta es muy fácil. La primera me pone a todas, ¿no? Me quita a todas. La primera ya... Ya va a ser encabezado, también porque eres el primero que juega, así que... Pero bueno, zombies, Estados Unidos y post-apocalipsis. Walking Dead. Vale. Sí, muy bien, muy bien. Ahora, drogas, sexo y estudiantes. Drogas, sexo y estudiantes. Española. Élite. Muy bien, muy bien. Ahora, Atraco, profesor Belachao. Hombre, la casa de papel. Muy bien. Esa sí, esta es la más fácil. Cazatalentos, actriz, 360 y PS Management. Paquita Salas. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ha estado ahí. Luego en Rap Magazine pondremos las puntuaciones. Muchas gracias. Ha estado bien, ha estado muy bien. Hasta luego. Hasta luego.